Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a ver el tema número cinco de literatura. Hoy nos toca ver un resumen generalizado acerca de lo que es una periodificación de la literatura peruana y también la que surgió en América. Comenzamos con la primera corriente literaria. Nos hablan a partir del vanguardismo. Recordemos que nuestro gran representante del vanguardismo es el gran César Vallejo. Vemos acá claramente que distingue su gran bagaje cultural y toda su producción literaria. Se resumen en estas tres etapas. La etapa modernista, cuya obra representativa es el poemario denominado Los Heraldos Negros, que lo publicó en 1919. 19. Ese es el nombre del libro de este poemario y precisamente el tema más famoso también es Los Heraldos Negros, ¿verdad? Recordarán todos este que habla del dolor universal, del dolor humano, que simboliza el representante de Vallejo acerca de la humanidad, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuerte, yo no sé, golpes como el odio de Dios. Mira cómo usa este símil para comparar el dolor del hombre con el odio de Dios. Entonces vemos que es un poeta universal que representa dentro de su esencia el dolor universal del ser humano y por eso Los Heraldos Negros significa un mensajero de la muerte, un heraldos mensajero. La otra etapa importante, que quizá duró más tiempo y donde más fue prolífica su poesía, fue la etapa vanguardista, en la cual tenemos el poemario Tilsen. Este poemario inicia el vanguardismo porque él usa muchos sismos de vanguardia, como el existencialismo, el surrealismo, para poder en este caso escribir unos poemas más automáticos, unos poemas un poco más rebeldes, unos poemas de una temática un poco más abstracta, como hacían los vanguardistas, con un espíritu más rebelde y liberal, ¿no? En este caso, él es iniciador del vanguardismo con este poemario que se llama Tilsen, y representa, pues, a todo lo que le toca vanguardista de su creación literaria, y esto lo publica en 1922. Los, recuerden que Tilsen son poemas que están enumerados con números romanos, no tienen un título en sí, pero cada uno mantiene una esencia muy, muy importante, ¿no? En la etapa del compromiso social, que es su tercera etapa, y digamos la etapa en la cual ya se vuelve un poeta más purista, un poco más solidario, un poco más sensible, un poco más comprometido con la causa social de los más necesitados, ¿no? Y tenemos poemas humanas, como su nombre lo dice, son humanos, y España, aparte de mi este Cález, que son los dos poemarios más famosos. Pero también escribió algunos cuentos pequeños, como una temática indigenista, como lo es Paco Yung, que es Calas Melografiadas, y el Cunsteno, que habla del trabajo que tuvo cuando fue contadora allá en la mina, ¿no? La siguiente etapa que tenemos de la literatura, que nos representa al Perú, es el indigenismo, en la cual vemos a algunos representantes muy marcados de ese etapa. Hablábamos de un precursor del indigenismo, de un preindigenismo, con algunos literatos que, si bien es cierto, no tocaron el tema en fondo de la tierra, pero sí ya empezaban a dar algunas pinceladas de lo que va a significar este reclamo por derecho a la tierra, que es para quien lo trabaja en realidad. Aquí tenemos al preindigenismo con los precursores, como son Clorinda Mato de Turner, que ya habló en su obra Vecinido, de una realidad social que afectaba mucho al indio, como es en este caso el hecho de que muchos clérigos con antivalores pudieran abusar de algunas indígenas y, pues, dejar a hijos regados, ¿no? Es decir, aprovechaban de su poder para abusar de las indias y, pues, esto era una especie de contestación o una especie de crítica a este tipo de clase social, como son los, en este caso, los sacerdotes, ¿no? Y tenemos a Manuel González Prada con algunas de sus declamaciones o algunas obras que hablan también de respetar ese derecho que le corresponde al indio, como es su derecho a la tierra, ¿no? Tenemos muchos discursos que también él hizo, ¿no? En caso de Clorinda Mato de Turner, está muy marcada la novela Aves sin Nido. Aves serían precisamente esos hijos que a veces crecen sin padres porque no son reconocidos en este caso. Continuamos en este caso con algunos representantes, son Enrique López Albujar, tenemos otros representantes como en este caso Ciro Alegría, tenemos otros representantes como José María Arguedas, entre otros. Enrique López Albujar tiene obras representativas como son Cuentos Andinos. Dentro de Cuentos Andinos hay bastantes cuentos de este tipo, ¿no? Recuerden que Enrique López Albujar fue también, pues, el abogado, era juez, y desde su posición jurista de juez, él podía ver algunas acciones de la problemática del indio. No las vivió tan directas ni tan cercanas, sino más bien las vivió desde su posición de juez, desde su posición de juzgamiento. Pero veíamos en él obras muy famosas como, por ejemplo, Matlaché, obras como, en este caso, obras, por ejemplo, como hablábamos del castigo de Gitarishu, Ushan and Hampi, que es una novela muy marcada con ese tema. Hablamos de cómo así los castigos se les daban a cierta clase social, como eran los indios, por algunas injusticias que quizá ellos también cometían. Tenemos en Ciro Alegría también que representa, en este caso, al norte del Perú, a la zona norte, la ceja de la selva, donde su principal tema es la lucha del hombre por la tierra y la lucha del indio contra la naturaleza indomable. A veces la naturaleza puede ser, pues, el peor enemigo del hombre, ¿no? Por ejemplo, él habla así en su obra La Serpiente de Oro, por ejemplo, ¿no? Representa al río, que a veces puede ser tan cruel que puede, pues, cobrar muchas vidas, ¿no? En el gero narrativo tenemos precisamente La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientes, El Mundo es Ancho y Ajeno, que es la obra más representativa que nos habla del indioquenismo. El indio dice, el mundo puede ser muy, pero muy ancho, pero nos es ajeno, pese a que nosotros lo hacemos producir, nosotros lo trabajamos. ¿Por qué? Porque siempre hay gamonales o personas injustas que se quieren adueñar de forma injusta de esta tierra que le pertenece a los indios en muchas cosas por herencia, ¿no? De los padres. Entonces, ¿qué sirve que el mundo sea ancho si siempre será ajeno para el que no tiene condición económica, para el que no tiene apoyo, para el que no tiene autoridad? Por eso que es una especie de reflexión, ¿no? No sirve de nada que el mundo sea ancho, no sirve de nada que la sierra sea grande, sea amplia, si siempre va a ser ajeno para nosotros los indios, ese era el reclamo que hacían los indios de esta novela, el mundo sancho y ajeno, de Ciro Alegría. Tenemos a José María Arguedas como representante, en este caso del centro del Perú. Aquí tenemos a un personaje muy marcado, siempre aparece en muchas de las obras de José María Arguedas y generalmente aparece porque cuenta él que es su alter ego, o su alter yo. En este caso sería Ernesto, y Ernesto sería el mismo de pequeño. No recuerdo José María Arguedas, sí, vivió de forma cercana, vivió, convivió, durmió, comió, bailó, se enamoró de una india y vivió con los indios. Entonces, él para poder contar de forma directa o autobiográfica lo que él vivió dentro de su experiencia, él se puso ese nombre Ernesto, es el mismo autor, es el mismo narrador, José María Arguedas, ¿no? Y aparece en muchas de las novelas y en muchos de los cuentos de agua y en muchas de las obras, como por ejemplo un cuento muy bonito en agua que se llama El Guarmacuyá y la ilusión del niño cuando él se enamora de su amada Justinati, ¿no? Entonces José María Arguedas fue un vivo representante, de forma realista, apuntó toda la problemática del indio. Él, bueno, él era de una clase social diferente, pero a pesar de todo se sentía más identificado con los indios. Su papá era abogado y a veces tenía juicios por diferentes partes del Perú, y lo llevaba de colegio en colegio, lo llevaba muy errante, ¿no? Muy cambiante en cuanto a su contexto donde él vivía. Y eso lo afectó un poco porque se sentía como a veces identificado con la clase del indio y a veces con la clase de los blancos porque el papá lo llevaba a demasiados lugares a vivir y convivir con diferentes razas, ¿no? Por eso él hace una obra muy bonita en honor a todas las razas del Perú que se llama Todas las Sangres. Entonces aquí en Ernesto representa el pensamiento del desarraigo y la búsqueda de la identidad. Él buscó una identidad porque él está con los blancos cuando el papá viene a visitarlo y la madrastra lo lleva para que vean que él está bien cuidado. Pero cuando la paz se va, él vuelve con sus indios. Él dice, yo vuelvo con mi manta, con mi batea. Yo dormí en una manta muy feliz, dice, ¿no? Y si mi madrastra hubiera sabido lo feliz que era, quizá me hubiera llevado a su lado donde realmente hubiera sido infeliz. Eso lo dijo en una conferencia de Gran José María Arguedas. Él a veces se sentía mal con los indios. A veces lo rechazaban porque tenían temor de que la madrastra se enoje. Le decía, vete con tus blanquitos. La propia Justinacha, que fue su amor, su primer amor de niño, que fue su Guarma Cuyay, le decía, ándate niño Ernesto, ándate con los blancos. Le decía, no lo votaba. Entonces como que ese círculo de los indios también se les cerraba para él. Dentro de Género Narrativo, en la cual se destaca nuestro Gran Arguedas, tenemos el libro de agua, que es el libro de cuentos. El más famoso es Guarma Cuyay, los escoleros y el mismo nombre de agua. En Jaguar Fiesta tenemos su primera novela, la cual habla de la fiesta de la sangre. Es como una especie de debate, si es malo o no, celebrar una fiesta matando a los foros. Más o menos habla de este problema. Tenemos también la novela de los ríos profundos, que es su obra Cumbre, donde habla del problema del indio de la tierra. El sexto es otra novela que habla cuando él estuvo preso. Toda la sangre que nos... El sueño de José María Arguedas es que si así como hay los Estados Unidos de Norteamérica, porque no lo puede haber en Sudamérica, unos Estados Unidos en los que los pueblos indígenas seamos más fuertes, inderrumbables y somos unidos. El zorro de arriba y el zorro de abajo es una obra póstuma. Se publica acerca de cómo él decide quitarse la vida en la Universidad Agraria de un balazo. Lastimosamente como esa decisión por el tema de la identidad y por muchas críticas que recibió en la última etapa de su vida. Tenemos en la siguiente etapa la generación del 50, que es una etapa muy bonita porque nos habla de cómo casi el 60% del Perú está poblado de provincianos. Muchos de nuestros padres vinieron en esa etapa de 1950-48 a poder buscar o surgir un mejor futuro aquí. Lo hicieron porque en esta etapa el contexto que nos presentaba era el presidente Odría, que ofrecía salud, educación y trabajo. Empezaron a crear grandes hospitales, unidades escolares y eso trajo mucho al campesino porque había trabajo de sobre. Lo cual no era cierto, tampoco había espacios. Por eso que empezaron a poblar los cerros. De ahí viene el niño de junto al cielo que vivía en la punta del cerro. De ahí viene lo que es el agotino y los cerros que pueblan. Y todos los pueblos jóvenes en realidad en la cual muchos de nosotros vivimos. Pero gracias a eso nuestros padres nos pudieron dar una educación. Sí consiguieron un trabajo, muchos en comercio ambulatorio, muchos con un trabajo, muchos hicieron empresa. Lo importante es que sí, el Lima nos dio la oportunidad de poder surgir dentro de toda la superpoblación o la masificación que había. Al hacer bondi le llamaba a la Lima de este monstruo del millón de cabezas. Y acá viene también cómo el provinciano es engañado por el limeño. Ya vivía acá y que era un poco más despierto. Aquí vemos el famoso cuento del niño de junto al cielo. Cómo a Arnecito le quitan su vida de diez soles aprovechándose con engaños. Aquí tenemos a Manuel Escorza con su obra muy famosa, Redoble porrancas. Tenemos a Enrico Congraiz. Él habló del lima horacero, el lima de la madrugada, el lima de las madrugadas. Por eso le llaman niño horacero. Tenemos a la obra del niño de junto al cielo, la más famosa de él. Cuando nos habla de este niño que es engañado por Pedro. Julio Ramón Rivera es el maestro de esta generación del cincuenta. El novelista más famoso y tiene un libro de cuentos muy hermoso. Se llama Los gallenazos sin plumas. Dentro de este libro de cuentos está este cuento. Nos habla de Ernesto y Efraín que son maltratados y explotados. Trabajando desde que eran infantes por su abuelo. Todo para engordar al cerdo por el cual. Sin embargo, este cerdo por el cual termina comiéndose al propio abuelo. Y también al perrito, que era de ambos. Ellos eran explotados y al final decidieron escapar de las manos del abuelo. Realmente los ha explotado y los ha explotado muy mal. Por eso el título de Los gallenazos sin plumas. Ernesto y Efraín serían los gallenazos que se confundían con el muladar del basural de la madrugada en Lima de la hora cero. Sin embargo, estos gallenazos que son Efraín y Enrique no tenían plumas, no tenían abrigo, no tenían amor. Eran huérfanos, solo tenían al abuelo malvado que los explotaba. Pero con una manera irónica, pues el título los llama sin plumas, como si ellos fueran unos gallenazos. Ya que se confundían con los gallenazos reales que picotaban la abastura, ¿no? En el muladar. Sin embargo, estos gallenazos, pese a ser animalitos, sí tenían abrigo, tenían una madre y tenían, en este caso, cuidado, ¿no? Por eso es un título bastante irónico. En la generación de sesenta ya tenemos a algún literario, ¿no? Es una etapa también muy prolífica en la cual tenemos a nuestro premio Nobel aquí a Mario Vargas Llosa en el dos mil diez, con abundantes obras como Conversación en la Catedral, La Casa Verde, La Ciudad y los Pajos, por su primera novela, ¿se acuerdan? La cual nos habla, pues, de, en este caso, el Colegio de Leoncio Prado y cómo así se vivía un poco los antivalores de algunos alumnos y cómo se vivía así la injusticia social cuando mataron a uno de los alumnos, ¿se acuerdan? O cuando se quiso ocultar esto de parte de las autoridades o cuando se ve esta violenta forma de convivir entre los compañeros, ¿no? Tenemos aquí también a la Pantelón y las Visitadoras, La Guerra del Fin del Mundo, La Fiesta del Chivo, El Pez en el Agua. Muchas de las obras de él han sido llevadas también a la película como Pantelón y las Visitadoras, como La Guerra del Fin del Mundo. En la generación del setenta tenemos una obra que ahorita nada más ha sido llevada al cine, chicos. El Mundo, Un Mundo para Julio. Acaban de estrenarla hace unos días, me parece, en el cine. Y es debido al famoso autor Alfredo Bryce Echenique, en la cual nos habla de cómo esta clase social alta es incomprendida y, sobre todo, quienes sufren más son los niños, porque ven que el papá trabaja, la mamá está también fuera todo el día y él simplemente lo cuida a la sirviente. Por eso su mundo de él es un mundo cerrado, un mundo apagado, un mundo triste, que puede afundar todas las comodidades. No tiene lo principal, que es el amor, la comprensión y, pues, la comunicación con los padres. Desaccede mucho el tema de la falta de comunicación. ¿Qué etapas tiene César Vallejo en sobre? Hemos visto la etapa modernista, la etapa vanguardista y la etapa de compromisos sociales. Tres etapas. ¿Cuál es el tema de la novela Doña Bárbara? Esa novela ya la vimos, recuerda, que el vives tres, es el tema de la lucha de la civilización y la barbarie. De la civilización representada por Santo Luzardo y la barbarie, la injusticia, ¿no? Por Doña Bárbara, que se quería adueñar de todas las haciendas y era vividora, pues, de los hombres. Se aprovechaba y les quitaba todo lo que tenían, ¿no? ¿Qué temas aborda la nueva narrativa latinoamericana? Aborda temas universales. En la nueva narrativa latinoamericana tenemos también a Mario Vargas Llosa, tenemos el Bún Literario, tenemos a Gabriel García Martí. Aborda todos los temas sociales, políticos, económicos. Se escribe el título de cinco obras de Barrio Vargas Llosa. Tenemos el Panteleón y las visitadoras, Conversación en la Catedral, la obra que vimos de La Ciudad y los Perros, La Casa Verde, La Fiesta del Chivo que se le dedica el presidente Mori. Vamos a marcar las claves, chicos. Obra con la que Vallejo inicia el vanguardismo en el Perú, con la cual inicia el vanguardismo, dijimos que era con la obra Tills, de este poemario que está representado por números romanos. Nuestra etapa de vanguardismo. Donde usan muchos sismos, ¿no? El tema principal de Doña Bárbara, dijimos que era la lucha de la civilización y la barbarie. Eso ya lo hemos visto, es una especie de caso. Autor que en sus obras presenta su arquitecto de Ernesto. Dijimos que José María Arguedas tenía su altego, su altego. Él convivió directamente con los indios, que él se representó él mismo a través del nombre de Ernesto. Así lo dice en su cuento Guarma Cuyet. Ernesto se enamora de Justinache, decir, Arguedas se enamora de la India. Autor de la obra del señor presidente, lo vimos también en la unidad pasada, Miguel Ángel Asturias, ¿no? Señor presidente, hablamos de que encarquiza todo lo que es el despotismo, el radicalismo, ¿no? Y la desigualdad. Contista argentino, muy famoso, muy culto, además puente y ensayista. Autor de Fervor en Buenos Aires. Este gran autor es Jorge Luis Borges. Fervor en Buenos Aires, el argentino también, ¿no? Generación de autores peruanos que tienen como personaje principal el migrante. Recuerden que les comenté que el migrante provinciano viene en la etapa de la generación del 50. No es cierto sobre Mario Vargas Llosa. No es cierto. Su primera novela fue La ciudad de los perros, sí. ¿Sólo refleja la realidad? No, él refleja incluso temas del indio, como por ejemplo Historia de Maite. Todas las demás se cierran. Sí, fue premio Nobel en el 2010. Su novela, sí, más ambiciosa fue La guerra, el fin del mundo que fue llevada al cine. Su primera novela fue La ciudad de los perros. Inicia el bun, sí, junto con los otros tres grandes maravillosos, como son Cortázar, como son Carlos Fuentes en México, y como lo es El Gran Gabo en Colombia. Autor que definió el realismo mágico sobre el reino de este mundo. Tenemos que ver a Alejo Carpenter, su obra del realismo maravilloso. Vamos a unir. César Vallejo escribió, aquí ponemos el número uno, entonces. Pablo Neruda, una residencia en la tierra de su tercera etapa literaria. Además, tenemos a Ciro Alegría. Ciro Alegría, Ciro Alegría, Ciro Alegría, donde está el mundo sancho y ajeno, que es su obra más importante del indigenismo. Tenemos ahora a José María Arguedas, con Los ríos profundos. Otra obra importante indigenista, Manuel Escorza, tiene Redoble por Rancas. Julio Ramón Ribeiro, tenemos a Los vellenazos sin plumas. Cristo y Efraín, que son explotadas por el abuelo. Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, su primera novela, que se escenificó en la película en el colegio de Alonso Prado. Los alumnos se dicen, ¿no? La ciudad y los perros. Y aquí tenemos a Mario Vargas Llosa, la número siete. La ciudad y los perros, la número siete. Luego tenemos a Jorge Luis Borges, con su poemario hermoso, que es ficciones. Jorge Luis Borges. Luego tenemos a Julio Cortázar. Ahí tenemos a Rayuela, su obra más famosa, vanguardista también, de consistencialista. Y por último tenemos a la obra Un mundo para Julius, del gran Alfredo Braise Chendique, que acaba de ser llevada al cine. ¿Cuál de las siguientes obras? Es un libro de cuentos de Gabriel García Márquez. Él tiene un libro de cuentos. El cien años de soledad, el amor de los tiempos del cole, los funerales más grandes, crónica de una mora pronunciada. ¿Cuál de las siguientes obras? Es un cuento que está dentro de, en este caso, un libro de cuentos. Dice acá. Es un libro de cuentos. Ay, ya, chicos, la hoja, la primera obra en la cual se narran uno de los personajes que vamos a ver en cien años de soledad. Tiene también otro libro de cuentos que se llama precisamente Doce cuentos peregrinos. ¿Qué datos correctos sobre Braise? Ya, en este caso, destaca por su labor poética. No, no escribió poesía, solamente novelas. Sí, recibió premios. Fue el libro, el libro de relato fue el libro cerrado también. Representa la generación de él, en este caso. ¿Qué datos correctos? Dice, no, incorrectos. El correcto. El caso es incorrecto. Todos son incorrectos. Vamos a ver solamente el correcto. No perteneció a la generación del cincuenta, sino dijimos del sesenta. De la generación del sesenta, ¿ya? ¿Qué más dice? Su primer libro fue cuarto cerrado. Destaca por su labor poeta falso, ¿ya? Él no escribió solamente poesía. Él aún no recibió el premio Nobel. Otros premios sí, como el de biblioteca breve. Presentó el mundo de la aristocracia. Sí, precisamente en su obra que acabamos de decir que llevó al cine. Un mundo para Julius. Hubo otras, pero sobre todo esta fue la más famosa. El primer libro fue huerto cerrado. Este es su oración correcta o su aseveración correcta. Aquí, chicos de tarea, van a escribir el argumento de Rayuela, del gran Julio Cortázar. Voy a poner acá, es un tema central. El autor es Julio Cortázar. Vamos a escribir los más principales de cada una de esas obras, que son representativas dentro de lo que es la periodificación de la literatura peruana y lo vamos a comentar la próxima semana, ¿ya? Muy bien, chicos, espero sus tareas el día de hoy en el curso del día. Gracias por participar. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias.